Estas historias están basadas en hechos reales y se graban en lugares similares a los verdaderos para respetar la privacidad de las personas que otorgan su testimonio. Estamos en una casa cuyo sótano habría sido usado con fines no muy santos. Según testigos, en este lugar se habrían realizado también ritos que comprometían la existencia de ciertas personas. Una joven adolescente de corta edad fue perseguida durante muchísimo tiempo por un personaje que tenía como misión reclutarla como la próxima víctima. Hoy en este lugar ya no queda nada de eso, son pocos los vestigios que existen, entre ellos esta fotografía y algunos rayados en la muralla. Sin embargo, los actuales dueños aseguran que a menudo escuchan ruidos que emanan desde este lugar. ¡Gracias! 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 En la iglesia del barrio se están velando los restos de la señora Adela, una joven madre que no pudo sobreponerse a una simple enfermedad. Desde luego su muerte no solo fue considerada como sorpresiva y prematura, sino que dejó una estela de dudas entre sus familiares y amigos y fundamentalmente en su hija única, Camila. Claramente la joven estudiante ha sido la más afectada con el deceso de su madre y no puede dejar de pensar lo triste que será su vida sin ella, ya que las relaciones con su padre debido a su trabajo han sido distantes. Anita, la hermana de la difunta, quien también ha sentido muy de cerca el dolor de su partida, se siente como la heredera natural de los afectos de su sobrina. Y desde luego está dispuesta a cobijarla y cumplir en la medida sus posibilidades con el rol de madre de Camila. Este velatorio llega a su fin. El ataúd que traslada a la señora Adela a su última morada en el cementerio es sacado de la iglesia, entre otros, por el que en vida fue su esposo Belisario. Sobre este hombre, quien hoy posee una muy buena situación económica, se centran muchas miradas. Sus negocios y particularmente su fortuna, obtenida en forma repentina, han sido objeto de admiración por parte de quienes lo estiman. Y de envidia, por no decir de odio, de quienes son sus enemigos. Quizás por todo esto, llegaron personas que no vinieron precisamente a dar el último adiós, sino a presionar el pago de deudas pendientes. Hubo un comentario unánime entre los asistentes a la iglesia. Todo fue muy frío y se sentía algo extraño en el ambiente. No, 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 no. Anita, Mario, por razones de negocio tengo que viajar a Brasil. ¿A Brasil? ¿Y cuándo? Mañana. Bueno, por eso quería ver modo de que ustedes se pudieran quedar con Camila. Como comprenderán, yo no puedo viajar con ella. Pero por supuesto, Camila se puede quedar perfectamente con nosotros. Oye, ¿y por cuánto tiempo das Belisario? Ah, bueno, un poco más de una semana. Qué bacán, Cami, te caes conmigo a mi pieza. Chao, Cami. ¿Cami? ¿No tienes problemas en quedarte con ella? No, papá. ¿Y a mamá, pues me voy a la pieza? Claro, el par de chismosos. Va a ir nomás. ¿Vamos? Ya. Vamos a ir a esto. A propósito, ella tiene las llaves por si quieren ir a buscar las cosas a la casa. Ah, no, te tranquilo Belisario. Ellas son muy buenas amigas, están en el mismo colegio. Además, yo creo que a Camila en estos días le va a hacer muy bien tener compañía. Camila y Ángela estudian en el mismo colegio. Y si bien las une un lazo sanguíneo, han llegado a convertirse en amigas. Te entiendo, yo estaría igual. Mi mamá es lo más importante. ¿Con tu papá cómo te lleva ahí? Ha cambiado un poco. Ahora está más distante. ¿Desde antes de que muriera tu mamá? Sí. Quizás ahora que ella ya no está, él te va a poner más atención. Espero. Seguís, tengo una ropa en la casa. ¿Me acompaña ella a buscarla cuando salgamos? Sí. ¿Dónde hay con la llave? Sí. Dale. ¿En qué? ¿No? Sí. Sí. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y aquí te hubieras quedado sola? No, no creo. Cami, ¿por qué no te fuiste con tu papá? Es que no me lo propuso. Igual no habría podido ir por el colegio. Pensar que he venido tan pocas veces a esta casa ni la conozco. ¿Dónde tenés tus cosas? Acá en mi pieza. Oye, ¿qué es esta puerta? Ah, ahí está el sótano. ¿Sótano? Como en la película. ¿Y qué guardan aquí? No sé, un papá lo usa. No deja que nadie más se meta. Nunca hay entrado. ¿No te da curiosidad? No. Es cierto. Ángel ha venido en muy pocas ocasiones a esta casa. Y cuando lo ha hecho, estaban sus tíos. De modo que nunca tuvo la posibilidad de dar rienda suelta a su curiosidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Oh, no, mi llave. Pucha, Ángela, que eres pagada. ¿Qué hacemos ahora? A ver, déjame ver si la encuentro. Mi papá guarda las llaves de arriba. Ven, dame sus piezas. Ay, mía, lo pasé muy así superé que estamos acá. ¿Qué es esto? No sé, déjalo ahí. Como antigua. Mira, esto debe ser... Hace esto. Ya, deja esa coquina ahí. ¿Qué? Ah. ¿Qué? 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 Buena Aquí está Ya, vos sale Este es un vistazo No, pa' Angie, si mi papá no me deja estar acá Un poquito Bien ¿Y esto? No Porque está cerrado Las llaves eran dos No ¿Y esto por qué está así? No sé, nunca he entrado acá. Hace como frío ese. ¿Qué onda esa vela negra, Camila? Nunca había visto algo así. ¿Y esa foto? ¿De mi mamá? ¿Qué onda? ¿Por qué está rota? No sé qué está haciendo esta foto acá. Ay, Camila. Está demasiado mío estar acá, vámonos. Ya, vamos mejor. Ay, miñequita. Qué rico, tío. Gracias. Oye, mamá. Sí. ¿Tú cachas y pa' qué sirven las velas negras? ¿Velas negras? Ni siquiera sabía que existían. ¿Por qué? No, por nada. No se me ocurre quién quisiera tener velas de ese color. En un velorio quizá. ¿Dónde hubieron alguna? ¿A ninguna parte? Te pregunto por preguntar nomás. Bueno, si quieres más pasito me avísen, ¿no? Ya, gracias. ¿Viste? ¿Viste? Incluso su propia madre, cuando estaba viva, no podía acceder a él. Desde que estuvo allí con su prima, no ha dejado de pensar en el sótano. Y por lo pronto no hay nada que explique lo que vio en su interior. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, amor, ¿y cómo la has visto? Mucho mejor. Con la Ángela se quieren tanto, se pasan todo el día juntas. Si es que también perder a la mamá a esa edad, imagínate. Sí, pero en realidad Y no creo que Berisario quiera reemplazarla Sí, fíjate ¿Sabes qué? Esa impresión me dio el otro día Que no le interesa mucho a la Camila Digo, más allá de la cuenta Sí, con los negocios que tiene ahora menos Sí, hay que reconocer que le ha ido bastante bien de un tiempo a esta parte Oye, pero no estuvo medio quebrado un tiempo ¿Medio? Estaba quebrado entero Oye, amor, sí estaba así, pero así de irse a la cárcel La Adela me contó que habían tenido algunos problemas, pero nunca hasta ese punto ¿Y cómo salió adelante? Yo no lo sé con esa actitud Pero ¿sabes qué? Desde que empezó con esos negocios en el extranjero Como por arte de magia Salió de todas las deudas ¿Y ahora se la pasa viajando? El otro día estuve conversando ese tema en la oficina Porque tú sabes que hay harta gente ahí que a él no conoce ¿Así, ah? ¿Oye, qué dicen de él? Mira, no es lo que dicen, pero Fíjate que a todos les parece muy misterioso cómo salió a fin ¿Y nunca supiste por qué te seguían? No, ¿cómo era saber? De haber sido estos viejos pervertidos Que eran una mujer sola y tratando de sacar ventaja ¿Para qué me han ido a seguir? Qué rabia que te haya pasado justo cuando estabais sola Sí, seguramente si hubiera estado contigo no nos habrías seguido ¿Estáis segura que nunca lo habíais visto antes? Nunca, no Si me pasa a mí me muero No sé qué haría, buscaría un carabinero supongo o algo así ¿Y dónde? No sé Oye, Camila ¿No te habrá querido tratar de secuestrar o algo así? Ay, prima, estoy viendo muchas películas No hay que ver Ese hombre extraño que la persiguió Fue un tema entre las primas Sin embargo, ninguna de las dos pudo darle algún sentido a su presencia Ángela quiso pensar que todo fue una equivocación Y trató de olvidarse del asunto Camila ¿Papá? ¿Llegaste antes? Sí, hace poquito Fui a la casa a dejar las maletas y vine a buscarte Ah, entonces no habéis visto a la tía todavía No, no he visto a nadie Le traje unos regalos, así que podríamos ir hasta allá y aprovechar de traer tus cosas Ya, ¿y quieres que me vaya a la casa al tiro? Y si no, ¿cuándo? Vamos, sube A ver Vamos, a ver Elisario, ¿pero para qué te fuiste a molestar? Bueno, ya que no me permitieron dejarles plata por las cosas que necesitaba Camila Es lo menos que podía hacer, ¿no? Tío, me encanta este grupo ¿Cómo supiste? Ah, un pajarito me lo sopló Que ni siquiera está en Chile todavía Ah, también te traje unos blue jeans Espero que te queden buenos Esto parece Navidad No, de verdad, muchas gracias, Belisario ¿No te quieres quedar a comer? No, 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 gracias, tengo muchas cosas pendientes Oye, ¿pero cómo? ¿Te vas a llevar al tiro a la cama? Sí, lo que pasa es que mañana no podría pasar a buscarla Bueno, tú sabes Esta es tu casa Y Camila siempre será bienvenida Sí, por supuesto, sí, lo sé Bueno, ¿vamos? Bueno, muchas gracias por todo Encantado, ¿eh? Muchas gracias Gracias, adiós Chao, mi amor, que está bien Muchas gracias Adiós Chao, tío Ah, pues yo lo acompaño, ¿está lo bueno? Muy bien Venga Venga ¿Va a echar de menú? Sí No, 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 no Venga Venga Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿No se lo dijiste? No ¿Y si ella no acepta? Los compromisos son para cumplirse Tú sabes cómo es el jefe Cuando él ya hizo su parte No le gusta que le fallen ¿Qué? 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 Entonces ese hombre te estaba siguiendo por tu papá Parece que sí ¿Viste? Entonces yo no estaba tan equivocada Quizás en verdad te quería secuestrar, Camila Ay, no sé Yo creo que ellos se conocen hace tiempo ¿Pues quién me iba a querer a mí? Porque si tu papá le de plata y no tiene cómo pagarle Tener tatía de rehén sirve para presionarlo para que pague Yo creo que me estaba siguiendo para saber dónde vivimos Sí, puede ser ¿Tenía pistola el hombre? No sé Pero mi papá le tiene miedo Quizás no sabe cómo pagarle lo que le debe Camila, quizás deberíamos hablar con mi papá No sé, el tío puede estar en problema Y quizás necesita ayuda No, porque ahí van a saber que fui mal sótano Y ahí mi papá es capaz de hacer cualquier cosa, Angie Los análisis de Ángela y Camila no eran del todo desacertados Claramente su padre tenía deudas que pagar Y estaba siendo presionado para cumplir sus compromisos Dentro de los plazos No obstante, ambas desconocían el por qué de pronto su presencia como hija Era vital para cerrar esa suerte de préstamo impago Ángela había hecho propio el problema de su prima Su curiosidad exacerbada Fue la que la instó a investigar in situ Desconociendo que aquel paso Podría ser fatal ¿Por qué querí ver esa foto? Que yo creo que nos puede ayudar a entender lo que está pasando ¿Qué es todo tan raro? Porque una cosa es la deuda que tiene tu papá con ese señor Y otra es que le prendan velas negras a la foto de tu mamá Es que eso es lo que dudo Yo creo que esa foto ya no es la de mi mamá Estoy segura que no está tu papá ¿Papá? ¿Está ahora siempre está en el trabajo? Voy a buscar la llave Sí, por favor me voy a buscar la llave Sí, por favor me voy a buscar la llave ¡No! 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 ¿Qué es eso? Ay, no sé. A ver, ¿qué estáis haciendo? Voy a sacarle una foto. No, ¿para qué? Para que lo veamos con más calma después. Esa es la foto que tú me hiciste, ¿no? Sí, esa es. ¿Por qué no la has vuelto para cazar qué onda? Sobre aquella suerte de altar donde descubrieron la foto rasgada de la madre de Camila, existía otro testimonio fotográfico. Ángela no podía irse de allí sin saber a quién correspondía esa imagen. ¿Suscríbete? Sí. ¿Qué onda? Sí, voy a hacer él. Vámonos de acá. Camila. 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 ¿Qué están haciendo ahí? Nosotras se nos cayó. ¿Cuántas veces te he dicho que está prohibido entrar ahí? ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? Nada. Ya, salgan. Salgan, salgan de aquí. Y una cosa más, no te quiero ver nunca más en ese lugar, ¿oíste? Ya, váyase. Belisario se sintió invadido y alentado con la presencia de Camila y Ángela en el sótano. No pudo controlar su vida y con su preocupación solo hizo confirmar que lo que sucedía allá abajo atentaba contra toda la ley del comportamiento humano. Permiso. Hola. Hola, profesor. Hola. Vine porque quería mostrarle algo. Bien. ¿De dónde sacaste esto? Me la pasaron. Yo solo quiero saber si es que tiene algún significado. Bueno, velas negras. ¿Y esto qué está acá? Mira, ¿qué es lo que es? Es una fotografía. Mira, es la primera vez que veo algo así. Pero sin duda alguna, corresponden a ritos que riñen contra la fe cristiana. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que no hay nada bueno detrás de esto. Sin duda, esta fotografía corresponde a un alma que será llevada a vivir en las tinieblas. ¿Usted cree? Sí, sí, eso creo. No sé de dónde sacaste esto, Ángela. Pero tienes que alejarte. Ángela quedó sumamente choqueada con el episodio que vivió con su tío, al punto que prefirió omitir esa experiencia a sus padres para no generar roces en la familia. Aún así, quiso disipar sus dudas y pidió una reunión personal con el profesor de religión. Después de aquello, por cierto, rehuyó a ir a la casa de Camila, sobre todo cuando tenía la certeza que su tío se encontraba allí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ángela, hárime, rápido. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Por qué traes esta tarda? ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién? El tipo que me siguió la otra vez y que viene el sotano con mi papá. ¿Estás siguiendo ahora? Sí. ¿Dónde está? Ay, no quisiera irme a mi casa. Preferí venirme para acá mejor. Ay, no veo a nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Están tus papás? No. No hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, por lo menos acá no se ve nadie. Entonces logré engañarlo. ¿No te parece muy extraño todo esto? ¿Y le mostré la foto al profe de religión? ¿No le habrás dicho que eso está en mi casa? No. No le mostré el celular. Se lo imprimí en papel de fotos para que no se diera cuenta. ¿Y qué te dijo? Me dijo que probablemente se trataba de un rito diabólico. ¿Eso te dijo? Pero ese hombre le está cobrando una deuda a mi papá. Elisario es un buen hombre. Yo nunca fui muy amiga de él, pero... Ayudo a tu madre cuando ella más lo necesitaba. Bueno, pero no quiere a la Camila vos, mamá. Ay, no digas tonteras, hija. ¿Cómo no quiere a la Camila? Si es como su padre. ¿Qué quiere decir? Lo que dije. Él se merece todo tu respeto. Porque él hizo algo que seguramente no muchos hombres hacen. Disculpe, tía, pero... ¿Por qué dijo eso? ¿Es como mi padre? ¿Acaso no es? A ver. Tu madre me pidió... Que si ella algún día no estaba junto a ti... Yo encontrara la mejor manera de contarte toda la verdad. ¿Pero qué verdad, tía? Tu madre detuvo sola. O sea... Sin nadie a su lado. Tu verdadero padre las abandonó. Cuando ella todavía estaba embarazada. O sea, el tío no es el papá de la Camila. ¿No se lo dijiste? No. No. Aún no. ¿Y... ¿Y si ella no acepta? Los compromisos son para cumplirse. O sea, si es su papá, a lo mejor no es su padre biológico. Cuando él conoció a mi hermana, aceptó hacerse cargo de ti, Camila. Y él ha cumplido ese compromiso sin problemas. Él sí es tu padre. La adoptó. Permiso. Como era de pensar, la noticia que le contó su tía impactó a Camila, quien no pudo evitar ir al cementerio, a la tumba de su madre. Llegó hasta aquí como buscando un diálogo silencioso que le ayudara a entender el porqué de todo esto. Si bien el hecho de que Belisario no fuera su padre biológico explicaba muchas cosas de su vida, pero dejaba aún más en la incógnita todo aquello que estaba sucediendo en el sótano. Ambas estudiantes, a pesar de estar viviendo una experiencia delirante y amenazadora, no dijeron nada y con ella abrieron un flanco que atentaba incluso en contra de sus vidas. El perro de mi El perro de mi ¡Gracias! ¿Papá? ¿Papá? Hija. Hola. Hola. ¿Qué estabas haciendo? No, nada de importancia. ¿Podemos hablar un segundo? ¿Qué sucede? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué debía decirte? Que tú no eres mi papá. ¿Pero qué estás diciendo? Ven. Por supuesto, claro que soy tu papá. Bueno, sí, vas a vivir así todo. Yo sé que tú me adoptas. ¿Pero soy tu papá? Mira. Yo, junto con tu mamá, te criamos desde que tenías un mes. Me haría gustado saber esto antes. No creo que nada cambiara si lo hubiese sabido. Por lo menos no para mí. Para mí, sí. Esto explica tantas cosas. ¿Cómo qué? No sé. Yo siempre me he preguntado ¿Por qué eras tan distante conmigo? ¿Por qué no te preocupabas de mis cosas? ¿Por qué no me demostrabas tu cariño? Bueno, tú... Eso te lo daba tu madre, ¿no? Ya yo me voy a mi pieza. ¿Acá? ¿Quién te lo contó? Mi tía. ¿Por qué? Esto debe quedar así. No entiendo. No, digo... Dijo que... Ya no es necesario que nadie lo sepa. ¿Y qué podría pasar si alguien llega a enterarse? Bueno, ese es el punto. Nadie tiene que enterarse. Tú comprenderás. Yo soy un... Yo soy un hombre de negocios. Tengo compromisos. A ver... ¿Me estás diciendo que... Alguien podría dejar de lado los compromisos que tiene contigo... Si se entera que yo no soy tu hija? Aunque no lo creas, sí. Tú eres sangre de mi sangre, ¿oíste? Quiero protegerte. ¿Protegerme de qué? De que nadie te haga daño. Si alguien que tú no conoces te pregunta... Tienes que contestar que tú eres mi verdadera hija. ¿Entendiste eso? Bien. Oye, ¿y cómo lo tomó? Se quedó callada, se fue a su pieza y no salió más. ¿A Adela nunca le insinuó nada entonces? Esa cosa no se insinúa, por amor. Se dicen o no se dicen. Sí, hay que ser claros. Sí, pero... ¿Y eran igual? Sí, eran igual. A lo mejor no era el momento. Ella no estaba preparada. Pero igual había que decírselo. Además, yo se lo prometí a mi hermana. ¿Todo esto nació a raíz de que...? No sé. No sé, parece que a la Camila algo le pasó con Belisario. Imagínate que la Ángela llegó a decir que él no la quería. ¿Ella te lo contó? No, la verdad es que no hablan nada. Tuve que interpretar los silencios. Tú sabes cómo son los adolescentes. Hablan todos medios. Pero ¿y qué fue lo que te insinuaron? Parece que Belisario fue brusco con ella. Te cité aquí porque en tu casa Anita no me acepta nada. ¿A qué te refieres? Me refiero a los gastos que significa Camila durante los días que estoy ausente. Ella para nosotros, Belisario, es como si fuera nuestra hija. No tienes que darnos dinero por eso. Ya te lo dije. Nosotros la cogemos con cariño. Sí, lo sé, Mario, pero ella ya está grande y... Quédalo, no incurre en gastos. No se hable más del asunto. Ya te lo dije. Para nosotros Camila es como si fuera nuestra hija y no tienes que darnos dinero por eso. Creo que lo mejor es que guardes ese cheque. Bueno, mi ánimo no era ofenderte. Sé que Camila está muy bien con ustedes, pero no sé cómo retribuirle su acogida. No sé, parece que soy un poco torpe cuando me expreso. Te pido disculpas. Tranquilo, te entiendo. Bueno, ¿cuándo te vas? Esta noche. Entonces, ¿Camila se puede quedar con nosotros esta noche? Esa es la idea. Bueno, entonces... Solo me queda hacerte que tengas tu viaje. ¿Mario? Fíjate que... Incluso... Me estaba ofreciendo un cheque para pagar los gastos en la camila. No. Qué increíble. Yo no lo conocía así. Ahora el todo no se funciona con plata. Está como frío. Distante, ¿no? Así todo se despidió con abrazos, fíjate. Y me llamó la atención porque en él eso sí que es raro. ¿Sabes qué? La Adela me contó antes de morir que desde que él se metió en esto de los negocios en el extranjero era como otra persona en la casa. ¿Date que él empezó a ir bien, dice? Sí, prácticamente. Se distanció de ella a tal punto que ya no dormían juntos. Si así dicen que el dinero no hace la felicidad pero que ayuda. Pero en este caso ni eso. Oye, ¿sabe qué? Me quiero ir a dar una ducha. ¿Estás más tranquila? ¿Más tranquila por qué? ¿Porque él se va, vos? Ay, no sé. Es que después de lo que me dijo la tía yo ya no sé qué pensar. No sé si quererlo o odiarlo. ¿Te dan ganas de venirte a ir con nosotros? Sí, igual lo he pensado. Bueno, yo puedo hablar con mi mamá. Decirle que haga algo. Él nunca va a aceptar algo así. Legalmente él no te puede obligar a que digas con él. Sí, puede ser. ¿En qué estáis pensando? En esa foto. ¿De quién será? Y ahora que él no está ¿no te atrevería a que vayamos? ¿Al sótano? La situación era cada vez más confusa y Camila comenzó a tener síntomas de una angustia incontrolable. Al sospechar que Belisario salía esa tarde nuevamente fuera del país Ángela y Camila, en la convicción de que la casa estaba sola se armaron de coraje para enfrentar sus miedos en busca de la verdad. Voy a buscar las llaves. Camila está abierto. Escúchate algo. Son voces. No las que estoy hoy día a la noche. ¿Qué hacemos? Bajemos. ¿Qué hacemos? Bajemos. No. Si. Las deudas que se contraen con el jefe deben ser soldados. No puedes escapar. Esta es la sangre que necesita. A cambio de riqueza ofreciste a tu mujer. Ahora el compromiso debe ser con sangre de tu sangre. Estaba claro para estas dos jóvenes. Belisario había hecho fortuna a cambio de la vida de su esposa. Ahora debía terminar su dedo ofreciendo sangre de su sangre. Y el turno le correspondía a Camila. Solo que este hombre siempre planificó engañar al jefe. Ya que ellos desconocían que la joven no era su hija feñita. ¿Qué mal quieres? Que cumplas tu parte. Sangre de tu sangre. No, no, rápido. Camila. ¿Camila? ¡Camila! ¡Camila! ¿Mila? 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 ¿Cogió la calera? Sí, parece que sí. Salgo, amor. Por terza no está abierta. ¿Qué hacemos? Vamos a la cocina. Se acabó el tiempo. Hola. Hola. Oye, sobre el teléfono hoy día en la mañana ¿quién era? Fuera del aeropuerto. Ah, Belisario que se quería despedir de la Camila. En realidad era el agente de turismo que llamó preguntando por él, porque no tomó el vuelo. No te puedo creer. ¿No sabrá que había dormido? ¿Cómo se iba a quedar dormido? Si el vuelo era en la noche. Yo creo que desistió a viajar. Pero nos habría dicho algo. Oye, la Camila, ¿no sabrá algo al respecto? No, yo acabo de estar con ella en la pieza y no me dijo nada. A todo esto la pobre tenía una cara. Yo creo que no durmió nada anoche. Vamos a tener que hablar con Belisario. Pásame la batería. Ante el confuso escenario, Anita y su esposo decidieron ir directamente a la casa para imponerse de los hechos. Fue aquí donde la puerta de calle abierta abrió la primera incógnita de que algo no muy bueno estaba sucediendo. Ya que por su parte Camila y Ángela guardaron silencio sepulcral de lo acontecido aquí, la noche anterior. Pero mira que también está abierto. Belisario. ¿Sabrió? ¿He enoja aqui? ¿Sabrió? No me pudo. ¿Qué onda? Ya... Mario, Mario, está acá, parece que está dormido. Está acá dormido. ¿En serio? ¿En serio? Esta historia es real, sin embargo algunos nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos protagonistas.